Yo no soy un idiota, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en la suerte más de rico Es malo, es malo, es malo, es malo, Kiko Yo no soy un idiota, soy tu bicochito Yo no soy un idiota, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Tengo que un ganero, soy tu madre rico Es malo, es malo, es malo, es malo, Kiko No me lo...